La Policía Nacional reporta que durante semanas anteriores fueron realizados dos allanamientos en el municipio. En uno de ellos fueron capturadas cinco personas que portaban estupefacientes. Estos son presuntos miembros del grupo delincuencial El Mesa. En el primer allanamiento la policía no realizó capturas. Por el contrario, en el otro procedimiento fueron capturados cinco personas con sustancias ilícitas y armas de fuego. Pudimos incautar un arma de fuego con una ronda de cartuchos y bastante estupefacientes. Se llaman ese marihuana o clorhidrato de cocaína, que es lo que más llaman las personas por ahí como bazuco. Siempre habían casi unas cien papeletas de ese alucinógeno. Se capturaron también cinco personas. Dentro de ellas fueron tres mujeres y dos hombres. Dentro de los dos hombres, pues también antier se le notificó la apertura de un homicidio ocurrido aquí en el municipio de Sonzón a principio de año, donde esa persona también tiene que ver en ese caso. El procedimiento policial que se realizó en el barrio Buenos Aires y que terminó con la captura de cinco personas, presuntos integrantes de un grupo criminal, se estaba planeando desde hace varios días. Nuestro cuerpo investigativo de la Sijín, ellos venían realizando ese trabajo de terreno y gracias a Dios se dio el resultado. Se sigue trabajando en pro de mantener la convivencia y seguridad ciudadana del municipio de Sonzón. Todos sabemos y no ha sido ocultado ni por la administración municipal ni por nosotros, la fuerza pública, de que tenemos dos grupos que se están peleando las zonas de venta de estupefacientes. Y vamos a estar, y de esos dos grupos tenemos gran cantidad de personas aquí capturadas en la estación. Se va a seguir trabajando, no vamos a bajar la guardia con esta situación. Tenemos el apoyo total del Ejército Nacional y vamos a seguir copando todos los barrios en lo posible. Y la invitación también a cada una de las personas del municipio a que cuidemos nuestro municipio y aportemos información para seguir trabajando. Los capturados, dos hombres y tres mujeres, fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales, quienes decidirán la condena en caso de ser hallados culpables de los delitos que se les imputa. Se les dio no la libertad, porque la libertad sería total. En este caso se les dio un beneficio, ¿cierto? Y esas personas se tienen que seguir presentando a la justicia, en este caso a la Fiscalía, cuando sean requeridos. Ellas, porque fueron las tres mujeres, están inmersas todavía en la investigación. Y lo que considere la Fiscalía o, en su caso, el juzgado, con razón a la situación de ellas, pues se estará citando a estas tres personas. Y las otras dos personas sí quedaron a buen recaudo aquí en la estación de policía, están capturadas y se les sigue el proceso normal, como a las otras tres personas que quedaron, entre comillas, libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!